¡Suscríbete al canal! Y sabiendo los problemas que pueden causarse si no se hacen las cosas como corresponde, sigamos y empecemos ya, en octubre, con los incendios forestales. Por eso nos están acompañando de la Dirección de Manejo del Fuego, de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, por supuesto, su titular, Roberto Sosa, está también. Quien es Pedro Cardoso, que es tímido, pero nos va a hablar un poco porque también es parte, y Roberto Alou, que ya ha estado en nuestro living. Y Roberto, otra vez, otra vez, y esta vez, como decíamos, una colilla de cigarrillo. Nada puede causar un incendio. ¿Dónde que no? Buenos días. Y sí, una colilla de cigarrillo. Este fin de semana, el sábado, 17.30 horas, aproximadamente, los dueños de la estancia Tepi se comunican con la Dirección Provincial, a lo que sería la Delegación Río Grande, y ellos nos avisan, nosotros estamos en recorrida y nos avisan de que se generó un incendio ya en la zona de lo que sería, en mediación, en la estancia, de casco a estancia. Exactamente. Y fue a dos kilómetros y medio, más o menos, entre la Ruta Nacional 3 y el acceso, que sería la complementaria nacional A, la que va a San Pablo, sería para que la gente, por ahí, que es la que más conoce, a donde está el barco abandonado. Exactamente. Bueno, fue a dos kilómetros y medio y ahí a unos escasos metros de la ruta, o sea que alguien pasó y tiró una colilla de cigarrillo, porque no había vestigios de fogones, no había gente que estuvo acampando, ni nada, no hubo vestigios de nada. Claro, porque ustedes primero se fijan, ¿cuál puede haber sido el motivo? Y descartaron inmediatamente la posibilidad de un fogón. Sí, sí, aparte no se encontró nada, solamente por ahí se encontraba colilla de cigarrillo. Bien, fue muy grande, Leonardo, vos estuviste ahí, vos no participaste en este, porque era todo zona norte, pero ¿era muy grande lo que se incendió? 70 metros cuadrados, más o menos, 10 por 7, pero en menos de 2 horas. Claro, en nada, 70 metros cuadrados. Sí que pudimos, con el accionar rápido de la unidad nuestra, de la unidad provincial de manejo de fuego, los muchachos de Toluín asistieron, llevaron la autobomba forestal, 4.500 litros, más los combatientes, y con el apoyo de la defensa civil municipal de Toluín y la policía de Toluín pudieron colaborar, y bueno, para las 21, 30, 22 horas ya estaba extinguido el incendio. Pero ese día había mucho viento también, y aparte está muy seco el campo, muy seco. Vamos a recalcar constantemente que el campo está muy seco, cualquier colilla de cigarrillo. No digo que hoy un vidrio todavía no va a ser lupa, todavía, porque las temperaturas no dan. Pero más adelante sí. Lamentablemente hoy encontramos entre 80 y 60 centímetros faltante de agua, déficit de agua, en los cauces naturales, o sea, chorrillo, arroyo, buscamos unos lagos, está bajando muchísimo el agua. Y eso sumado a la falta de nieve y de humedad que hubo, que hace que justamente la tierra esté muchísimo más cerca. Justamente, Pedro y Walter, ustedes hicieron recorrida este fin de semana por esta zona que les corresponde. Yo pertenezco a la zona sur, que es la parte de Ushuaia, llega hasta el Garibaldi. Todos los fines de semana se hacen recorridas, nosotros salimos a las 14 horas y regresamos tipo 22 horas más o menos. ¿Pudieron ver alguna anomalía? ¿Había gente acá para donde no debían? No, la verdad que todo normal. Bien, por este fin de semana, bien. Y Walter también, ¿estuvieron trabajando este fin de semana? Sí, buenos días. Sí, nosotros pertenezco a la zona norte, estuvimos recorriendo todo lo que es el lago Yeguín, el puente de Justicia. Lamentablemente tuvimos que labrar dos actas, porque nos encontramos con una familia haciendo fuego dentro de un chulengo que se está dando mal la información. Pueden llevar el chulengo a lugares habilitados, no en los lugares que no se permita hacer fuego. Por más que lleven el chulengo y se haga dentro del chulengo, en este caso sea leña, briqueta, carbón, eso genera chispa. Y después, en la zona del lago Yeguín también, cruzando, ahí está delimitado donde se puede estar permitido hacer fuego, encontramos una familia también haciendo fuego dentro, justamente sobre un tronco, que estaba muerto en este caso, y calculamos que en dos horas teníamos 30 centímetros ya trabajando por abajo, por la raíz. Entonces, hicimos la extinción y le explicamos a la familia por qué no se debe hacer cerca de los árboles. Exactamente. Si no les entra, viendo las imágenes que estábamos viendo recién, que fue lo de Bahía Torito, que era una cosa, el fuego era arrasador, yo creo que, no sé, porque me estás diciendo, ahora hasta se llevan el chulengo. O sea, está bien, la intención, entre comillas, es buena, si estuviera en un lugar permitido, pero recordemos que hay lugares permitidos. Sí, totalmente. O sea, no es que uno pueda ir a cualquier lado y porque me llevo el chulengo, la parrillita y lo voy a hacer cuidadito, no pasa nada. No, hay lugares permitidos. No, no, porque hemos tenido la mala experiencia unos años atrás en la zona de Torwin, donde la persona que estaba haciendo el asado levantó la tapa del chulengo y saltó una chispa y se prendió justamente la zona de las terrazas. Exactamente. Pero bueno, en lugares permitidos y también teniendo en cuenta el índice, que es lo importante. Absolutamente, porque en la salida de cada ciudad, se da por todos los medios el índice de peligrosidad que lo estamos viendo en pantalla. Este índice está en la salida de la ruta. En las tres ciudades están en la salida de la ruta. Exactamente. O sea, que no es que, aparte, si no quieren ir hasta el puesto policial, llaman al 105 Defensa Civil Provincial, llaman al 103 Defensa Civil Municipal, en las tres ciudades. Hay radiooperadores, tenemos las redes sociales, las radios, la televisión, los medios gráficos, todo el mundo ya publica. Después de las 12, 12, 13, diariamente nosotros estamos sacando el índice y si no, se rige hasta las 12, 12, 30 con el índice del día anterior. Exactamente. Pero estos folletos también se entregan. Sí, en la misma folletería está el índice, para que tengan en cuenta. Exactamente. Y están, lo mismo que figura acá, están en las tres ciudades. Exactamente. Y cuando está en rojo... Cuando está en alto, en amarillo, naranja o rojo, está totalmente prohibido en toda la provincia. Exactamente. Es no, ni aunque sean los lugares permitidos. En lugares permitidos, nada. Es no, llévate un chacuchito de migo y pasalo bárbaro. Lo que sigue, por ahí recalcamos, que cada ciudad tiene su índice. O sea, puede ser que acá de alto, pero en Tolvindá bajo y en Río Grande moderado, se puede hacer fuego en Río Grande y Tolvindá. Por eso siempre decimos, que llamen a la defensa. Estos folletos los estamos entregando todos los fines de semana a los puestos policiales, a la gente que acampa. Lo que pedimos también, y que por favor a la población en general que tome conciencia y reflexiones. Estamos colocando cartelería, estamos rearmando cartelería nueva porque no destruyeron las cartelerías. Encontramos este fin de semana justamente en la zona sur. Lo usan para hacer leña. Lo usan para hacer leña o si no, como los carteles que hemos puesto, lo han pintado todo. O sea, han usado aerosol y pintado todos los carteles. Y lo otro, que regresen con sus residuos. Eso es algo que todavía estamos trabajando sobre eso. Y lo que decía Walter, que es sumamente importante, Roberto, que es el apagado, en el caso de que se permite, que haya un lugar habilitado, el apagado hasta que esté inundado. Porque es lo que decías, estaba justamente esta familia en un tronco seco, pero esto iba para abajo. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué va para abajo? ¿Qué es lo que sucede? Busca las raíces y va a seguir recorriendo el fuego por donde entra oxígeno. Entonces esto hace que capaz, ese día capaz ellos llegaron justo, labraron el acta y ese día no se generó un incendio. Pero si pasamos, ellos, porque nos ha pasado también, pasamos por ahí, estamos de recorrida, pasamos, y después la gente que nos... porque nos vamos, la gente comienza a hacer fuego también. Eso también lo vimos. Entonces constantemente andamos de patrulla. O sea, los fines de semana es largo, ya sea sábado, domingo, viernes, depende cómo va el día. El otro día era martes, día martes, y estaba muy lindo en Río Grande, era hacia 20 grados, y la gente estaba en el campo. Nos llamaban porque había gente en el campo. Bueno, lo bueno es esto, que la gente participe. ¿Ustedes están intensificando los controles? Sí, totalmente, con policía. Según el día y... Sí, sí, con la Defensa Civil Provincial, con la Agencia Nacional Vial, con la Secretaría de Transporte, con policía, tanto de las tres ciudades, con las distintas divisiones, acá de servicios especiales, en Tolwin y en la Comisaría de Tolwin, y en Río Grande trabajamos con servicios especiales y la sección rural. O sea, constantemente estamos trabajando. Bueno, tengo una idea, este fin de semana encontramos 30 fogones mal apagados. ¿30 fogones mal apagados? 30 mal apagados haciendo toda la recorrida, porque iniciamos temprano, después a última hora volvemos a hacer la recorrida, y nos topamos con 30 fogones mal apagados. Sí. Porque le echan el termo, la botellita, y es como explicaba Roberto la vez pasada, en uno de 50 por 50 son alrededor de 100 litros de agua, así que no es llegar y con la botella que va, junta y tira, o el vaso de agua, y lo dejan tapado. Hay que inundarlo. Y la tierra tampoco tapa. No, 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 vamos a dejarlo tapado porque está haciendo efecto horno y eso a los dos o tres días... Va sacando la humedad y en algún momento eso va a generar otro incendio. Bien. Y, bueno, el otro día yo recordaba tus palabras cuando en un momento iba hacia Río Grande, hacia Tolwin, y veía ese bosque, lo que tarda en recomponerse, un bosque quemado. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, tarda muchísimo. Eso fue un bosque quemado, que lo conocemos todos, fue el 25 de diciembre de 1978. Bueno, es por eso. Es increíble, casi 40 años, y seguimos viendo que apenas recién está comenzando a reforestarse, pero el daño en forma permanente de esto de hacer los fogones en lugares no habilitados. ¿Cómo reaccionaron estas actas que ustedes labraron en estos días? ¿Qué dijo la gente? En algunas vienen, en otras les molesta, pero explicándole, tratando de explicar, más en la zona norte, que hay un lugar que es un ejido municipal, que, bueno, está totalmente prohibido, así que, bueno, pero supuestamente por algunas consultas que ellos hacen, la mala información por ahí que se brinda, están llevando chulengos o chapas, latas, y no, en esa zona está totalmente prohibido, o sea, no se puede hacer fuego. Hacemos hincapié siempre que, o sea, que el fuego está prohibido hacerlo con material de extracción vegetal, o sea, leña, carbón, briqueta. Si alguien va con algún elemento a gas, eso nosotros no lo vamos a prohibir. Nosotros somos autoridades de aplicación sobre el fuego, sobre lo que se genere, el fuego que se genere en el campo. Perfecto. Eso tiene que quedar claro. Con material sólido. Con material sólido. Eso le decimos nosotros material sólido. Perfecto. Y eso se transmite, ese lenguaje también se lo transmite a la defensa civil, para que manejen el mismo lenguaje. O sea, trabajamos todos con lo mismo. Yo quería hacer una consulta. ¿Se está trabajando en las escuelas? ¿Se habla con, se hace una concientización en las escuelas? Porque los chicos generalmente son los que primero alertan, toman conciencia sobre estas peligrosidades. ¿Ustedes están trabajando? Estamos, medianamente trabajamos, porque en realidad estamos abocados a la temporada alta de peligrosidad de incendio. Entonces, por ahí, hoy por ejemplo, en el día de hoy, tenemos el personal, solamente lo trajimos al jefe acá de la zona sur, porque el personal completo de la zona sur está en una práctica en este momento con la gente, con la brigada de Parque Nacional, más sumamos a cuarteles también de acá de la ciudad, cuarteles bomberos de la ciudad y defensa civil, tanto municipal como provincial, están haciendo una práctica en este momento en el Parque Nacional. O sea, esto también, sumado a eso, a las prácticas, a la entrega de folletería, a la prevención, también tratamos de llegar a las escuelas, pero por ahí se nos hace muy difícil, porque no, más allá de que todo el trabajo diario, que por ahí siempre lo urgente o la emergencia nos va llevando, y por ahí se nos hace difícil, pero sí, tratamos de hacerlo en temporada baja. O sea, hablamos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hasta, te hago una, quiero reiterar eso, están trabajando en forma conjunta con otras organizaciones. Sí, totalmente. Para que en el momento, que esperemos que no pase, pero de tener una coordinación total de trabajo. Sí, nosotros tenemos protocolos de incendios forestales, que eso lo cumplimos a la tabla. Bien, perfecto. Reiteremos, Roberto, por favor, porque lo vamos a hacer hasta que, viste que las cosas por la fuerza y por reiteración se incorporan. Entonces, reiteremos dónde vamos a encontrar y a dónde tenemos que consultar para saber dónde se puede hacer el asadito o no. Comúnmente, pueden llamar al 103, como dije, a cualquiera de las centrales del 103. Depende de la ciudad donde están, es el 103, la defensa civil que les va a atender. Si están en Tolwin, y por más que sean residentes de acá, les va a atender la defensa civil de Tolwin. Son los números gratuitos, el 103, 101, el 100, que vos, Pedro, por ahí también le puede dar alguna información. 105, nosotros trabajamos más que nada con el 103 y el 105. Son los que tienen los radiooperadores constantemente. 105 va a servir para la zona Ushuaia. La zona centro y norte todavía no está. Pero el 103, sin ningún problema. Por ahí no damos un teléfono nuestro, ni de la oficina, porque nosotros prácticamente estamos en el campo y estamos en distintos lugares, porque si no, daríamos los teléfonos a la oficina. Pero los teléfonos por ahí son, vamos a estar de 9.30 a 16 o 16.30. Y de lunes a viernes, o si no, tenemos que salir al campo. Exactamente. Entonces, si llaman al 103, ellos nos van a ubicar por vía radial enseguida. Perfecto. Entonces, bueno, y sobre todo, la colaboración por parte de todos, de todos los que habitamos la provincia. Si ven que están haciendo, si salieron a la ruta y vieron que el índice estaba prohibido hacer fuego, y ven una columna de humo, o ven a alguien que está empezando a hacer fuego, llamen por teléfono. Esto es de todos. Así que llamen por teléfono. Nos tenemos que involucrar absolutamente todos. Y otra de las recomendaciones que le pedimos, traigan los residuos. Por favor. Que traigan los residuos, es verdad. Porque más allá de que, como decía, no está haciendo efecto lupa, pero cualquier otro organismo puede ser... No, no dejan bolsas. Bolsas, papeles. Y eso se seca y es un elemento que conduce en el fuego. Bien. Bueno, entonces... No dejen colgada la bolsa, porque no tenemos recolección en el campo. Entonces, no la dejen colgada menos en el árbol o en la alambrada que queda feo. No cuesta nada hacer un lugarcito y traerla de vuelta y tirarla en un contenedor como corresponde. Eso es lo que tratamos también de concientizar a la gente para que nos ayude. Exactamente, para que esto no vuelva a pasar. Muchísimas gracias a los tres por estar. Muchísimas gracias y vamos a seguir invitándolos. Esperemos que con buenas noticias, y no para que justamente no salen de algún incendio que tuvieron que apagar. Sí, para reiterar las medidas de seguridad. Así que, gracias a los tres en el próximo bloque. Por supuesto, atención al vecino. Es el bloque que tiene la justicia provincial y de lo que va a estar hablando después de la pausa muy cortita de la que ya venimos enseguida. No se vayan. No se vayan. Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Y todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida No pensaba en nada, nada más Y a rotar, 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 y a rotar.